La idea surge a partir de la necesidad que creo tener como docente de que los alumnos vean a un protagonista hoy, un reconocido artista uruguayo que triunfa en el mundo y que ve el arte como un protagonista y que puede vivir de ella. Y como acercar a los chiquilines a que eso puede estar más cerca de lo que creen, de que no es algo que esté, el ser artista es muy complicado, no se llega a eso. Por suerte mis padres me apoyaron en esa toma de decisión, pero bueno, al principio empecé con arquitectura, que era una carrera más, no sé si llamarla tradicional, pero bueno, con más tradición en este país. Y luego seguí con Bellas Artes y después me dediqué lleno al arte y a la pintura en particular. Tengo la suerte de exponer afuera, ahora voy a hacer una exposición a Alemania y tengo una galería también en Estados Unidos que trabaja la obra. Trabajo con Galería Sur acá en Uruguay, en Punta del Este. Es una oportunidad que me la dio un poco también el país. O sea, Uruguay tiene posibilidades, una vez se tiene la idea de que afuera en otros países es más fácil vivir del arte. Y sin embargo, es tan difícil, bueno, no estoy diciendo que sea todo, hay que jugársela. Pero creo que si los chiquilines lo hacen, este país tiene posibilidades, hay posibilidades de beca, hay posibilidades de salir afuera. Y adentro del país cada vez más se están desarrollando, así como el nuevo bachillerato artístico, han empezado a reformular la educación en el arte. Se puede vivir del arte de muchas formas, también se puede hacer docencia, hay carreras ahora, por ejemplo, de gestor artístico, de curador.